Plataforma Mujeres de Palabra vuelve a la calle con todas las medidas de seguridad necesarias para continuar alzando la voz por las mujeres que siguen siendo maltratadas y siguen siendo asesinadas por sus maltratadores. En lo que va de año han sido asesinadas 37 mujeres. Esta situación de pandemia que pone, si cabe, aún más evidente la violencia machista pues la vulnerabilidad de las mujeres que están sufriendo malos tratos en año y medio ha aumentado considerablemente. La inseguridad, el miedo, la anormalidad que vive nuestra sociedad provoca mayores desigualdades y por ende el aumento de la violencia contra las mujeres. La violencia machista es el más claro exponente de la discriminación y las situaciones de desigualdad que sufrimos las mujeres en esta sociedad patriarcal donde se perpetúan las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y se ejerce sobre estas por el solo hecho de serlo. En este año y medio en los que nos amenaza esta pandemia la vulnerabilidad de las mujeres se ha visto agravada por la falta de acceso a las redes sociales habituales y a las fuentes de apoyo social, así como a los servicios de salud. La violencia aumenta a medida que los maltratadores pueden arremeter contra ellas debido a la tensión económica que causa una pandemia y disminuyen las posibilidades de la víctima para abandonar o resistirse a las relaciones abusivas.